Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Queens, tu mano con la mía, más fuerza nos dará, una mirada y venceremos juntas. Queens, la sonrisa encontrarás, que la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Una noche mágica, se ilumina el cielo, entre estrellas mi reto podrá comenzar. Sobre una nube, vuelo en el tiempo, con juegos y fantasía, doy color a mi vida. Por el cielo mis alas, Queens, nuevas hadas somos y una amiga tú serás, una mirada y venceremos juntas. Queens, la sonrisa encontrarás, que la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Queens, mágica tú, por estrellas tú vas. Musa se puso muy triste cuando descubrió a Riven con Darcy. Por si fuera poco, se encontró sola cara a cara con las malvadas tricks. Pero las Wins y los especialistas juntos fueron capaces de rescatarla. Grandes poderes mágicos están creciendo en Bloom y unos recuerdos sorprendentes están emergiendo de su pasado. Bloom puesta a prueba. ¡Gracias! ¡Bloom! 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 ¡Eh! ¡Yujú! ¡Eh! Estás en las nubes ¿Has oído una sola palabra de lo que he dicho? Lo siento Estela, es que estaba un poco distraída Bueno, ¿qué estabas diciendo? Obviamente no tienes ningún interés en el hecho de que el profesor Palladio Por fin vaya a llevarnos a todas a la famosa cámara de simulación Pero yo creo que es la noticia más increíble del momento Me han contado que en ese sitio ocurren cosas alucinantes Sí, también realmente horribles Bueno, no te dejes asustar por eso, Flora Solo son unos rumores estúpidos Quiero decir, ¿qué te podría pasar ahí dentro, eh? Tienes razón Venga, Flora, será divertido, ya lo verás Y en lo que a mí se refiere Tendré una experiencia tan fantástica Que pasará a la historia para convertirme en la comidilla del feo ¡Estela! Lo siento Esa Wins tiene un poder increíble No es un hada normal y corrientucha, eso está claro Es muy buena para ser una alumna de primer año Vamos a celebrarlo ahora No es un hada normal y corrientucha tan fantástica No es un hada normal y corrientucha tan fantástica No es un hada normal y corriente tan fantástica ¡Lawd, Rey! ¡Vacío! ¿Os dais cuenta? El poder de Bloom queda registrado en el nivel más alto ¿Veis las dos lo que quiero decir? Por supuesto, la energía mágica de esa niñata es igual que la del fuego de dragón Deberíamos poner a Bloom a prueba Solo para estar seguras ¡Pero yo! ¡No lo entiendo! ¡Sus altestas! ¿Qué ocurre esta vez? ¿Qué es lo que no entiendes, Noot? Pues eso, que no lo entiendo ¿Por qué están buscando ese fuego? ¿Y dónde puede estar? ¿Acaso está en una vela? ¿O en una chimenea? ¿En qué casa estará esa chimenea? Nuestro simplón gigante está empezando a avergonzarnos ¡Hola! He hecho algo mal, ¿por qué no me responden? ¡Dónde las gafas y date la vuelta, ogro! El fuego restaurará la grandiosidad del lejano pasado Aquí la tenéis, la cámara de simulación ¿Pero qué es exactamente? Bueno, es el producto de la magia más poderosa y la tecnología más sofisticada Escuchadme bien, chicas La luz que producen estos paneles de ámbar Le permite a nuestro poderoso ordenador Crear toda clase de ambientes y realidades virtuales ¿Se puede usar para simular citas virtuales con chicas? ¿Ah, sí? ¿Podrías tener una? Sí, bueno, mejor porque no simulamos vuestro examen final Muy bien, ya que estamos a mitad del trimestre Os he preparado una simulación de algunas de las cosas que estarán en el examen definitivo Ahora vamos a echar un vistazo a la cámara de control Desde aquí podemos ver todo lo que pase en la cámara de simulación Para ti es el paraíso, ¿verdad? Sí Es tan maravilloso Podréis escoger entre dos exámenes, mirad Vuestra primera opción es Usar magia para contrarrestar los resultados de unos hechizos realizados por un grupo de brujas malvadas Parecen tan reales Sí, mira que son feos todos Y la opción número dos, usar magia para producir resultados positivos en un medio ambiente dañado Ese es mi punto fuerte Para alguien como yo será un simple paseo por el bosque La modestia es tu mejor cualidad, ¿eh? No, es la segunda mejor, justo después de la belleza Nos veremos aquí mañana para el examen de mitad de trimestre Venid bien preparadas y listas para participar Creedme, esta será una experiencia que recordaréis durante mucho tiempo Hoy por fin he montado en un dragón Eso tiene que haber sido fantástico Me tiró de la sella unas cuantas veces Pero al final lo conseguí ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? ¿A mí? Bueno, vamos a ver Me he enterado de que mañana tenemos un examen Dama, ¿quieres jugar? ¿Y qué clase de examen? Toma ¿Conoces la cámara de simulación? Claro, nosotros también tenemos que hacer exámenes de esos a veces El profesor Palladio nos ha dado dos opciones para escoger He decidido hacer la de usar magia para arreglar un medio ambiente devastado ¿Y te sientes preparada? En realidad no, pero... Sé lo que quieres decir Antes de un examen no me siento preparado Pero la verdad es que al final me sale bien Espero que a mí me pase lo mismo que a ti Lo harás muy bien, estoy seguro Esto es muy interesante Oye Darcy, ¿puedes oírme? Riven Tengo noticias para ti Sobre el lumen Así que esta es la cámara de simulación Vaya, qué ordenador más potente tienen Pero nunca podrás ser más poderoso que yo Error, error Fallo en la unidad central Suerte con el examen de mañana, Blum La vas a necesitar ¡Suscríbete! ¡Aquí va! Está bien, señoritas. Vamos a empezar en un par de minutos. Pasarán de una en una. Me encanta ver estos exámenes. Estoy tan nerviosa. Ay, espero que no me toque la primera. Pues yo creo que lo mejor es salir la primera. Así terminas antes y ya te lo puedes quitar de la cabeza. Blum, ¿has escuchado lo que he dicho? Sí, podría ser mejor. Silencio. Muy bien, todo está listo. Vamos a ponernos en marcha. ¿Cuál de vosotras quiere ir la primera? Oh, no. ¿No habías dicho que querías terminar cuanto antes? He cambiado de idea. Justo lo que pensaba. Yo elegiré a la voluntaria. Blum, ¿cuál de los exámenes has elegido? Bueno, la segunda opción, señor. Quiero trabajar en un medio ambiente dañado. Excelente elección, chica. Vamos. Puedes elegir el medio ambiente como lo quieres. Yo pensaba en un medio ambiente desolado. Lo más desolado posible. Está bien, existe un lugar llamado... Domino. Es el lugar más triste y miserable de toda la dimensión mágica. ¿Has oído hablar de Domino? No, nunca, señor. Pero seguro que será perfecto. Bueno, entonces aquí está. En cuanto entres en la cámara de simulación, Domino aparecerá ante tus ojos. ¿Estás lista? Sí. He traído unos cuantos ingredientes para pociones y demás. ¿Puedo llevármelos conmigo? Claro, lleva todo lo que quieras. Bien, adelante. El examen durará media hora. Yo estaré con el ordenador controlándolo todo. Hazlo lo mejor que puedas. Lo haré. Buena suerte. Cuídate. Sí, ten cuidado, ¿vale? Resuélvelo todo. Oye, ¿qué clase de ánimo es ese? El más lógico de todos. Gracias, chicas. Nos vemos. ¡Qué frío hace por aquí! ¡Dominó! ¿Qué pudo hacer para mejorar este sitio? ¡Ah! ¡Kiko! ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora sé un conejo bueno. Tengo que hacer unas cosas muy importantes. ¡Ajá! Comenzaré con unas cuantas plantas. Y también usaré magia. Crecer pequeñas, brotar. ¡Ah, bien! ¡Hola, mi pequeña Winx! No, vosotras no. ¿Qué estáis haciendo aquí? No deberías perder el tiempo. ¡No hagas preguntas tontas! ¡Defiéndete! Esto no tenía que estar en el examen. Pero no importa. Me encargaré de ellas. Sé que solo sois hologramas, pero de todas maneras. Sois las Trix y no me deseáis nada bueno. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos, Tarzín! ¡Levanta! Palladio ha escogido un examen muy difícil y si Bloom es capaz de completarlo sacará unas notas muy altas La Wings lo está haciendo muy bien ¿Consigues unas lecturas claras, Stormy? Todavía no, hermana Es como si estuviera conteniendo su poder conscientemente Lo que significa que nuestra vida puede hacerlo mejor Vamos a hacer que se enfade en serio Seguro que eso hace que muestre todo su poder Vamos a ponerla completamente furiosa ¡Cielo santo! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué crees que vas a hacer, eh? Adelante, Stormy Es toda tuya Sí Toda mía ¡Date prisa, Bloom! ¡Que te vas a quemar! ¡Bruja, ya estoy harta! Espera Antes tal vez deberías echarle una mano a tu conejito ¡Kiko! ¡No te muevas! No te estás concentrando, Bloom ¡Has perdido! ¡No! ¡No! ¡Kiko! ¡No! ¿Me caes tan mal? ¡Ay, sí! ¿Qué vas a hacer, niña? ¿No quieres hacérnoslo pagar? ¿Vas a dejar que nos vayamos sin más? ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Sí! 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 ¡Es ella! ¿Profesor? ¿Qué está pasando? Creo que hay algo que no va muy bien. ¿Kiko? Pero... ¿Qué? ¡Oh, cielos! ¿Puedo oírle? ¡Oh! ¡Kiko! Ven aquí. Creía que estabas... ¡Oh, Kiko! Tenemos que traerla de vuelta. Voy a tener que usar magia. Lanzaré un hechizo de restauración. Fixum Bellum. Pero... ¿Cómo ha podido pasar? ¡A Bloom! Bloom, ¿estás bien? Has reventado el ordenador, ¿de verdad? Así es. El simulador está destrozado. Pero tú estás bien, ¿verdad? Un poco conmocionada, pero quitando eso, estoy bien. Voy a aplazar los exámenes. Primero tenemos que repararlo y luego volveremos a programarlo. ¡Bien! Señoritas, tres hurras por Bloom. ¡Bien! ¡Pip, pip, hurra! ¡Pip, pip, hurra! Oye, Bloom, por cierto. ¿Podrías conseguir que se aplace el examen de historia? Bueno, podría intentarlo. ¡Pip, pip, hurra! ¡Pip, pip, hurra! En el siguiente episodio, durante los exámenes, Flora estará insoportable. Las Wings la ayudarán en una expedición al pantano de barro negro. Pero una misteriosa criatura amenaza el pantano. Otro misterio que resolver. Las, las chicas del Wings Club Amigas, un solo corazón que late Somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club Las, las chicas del Wings Club Unidas por el mismo destino Somos Wings Fantásticas Las, las chicas del Wings Club Amigas, un solo corazón que late Somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club